Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿por qué no decirlo? A los hombres nos encanta vestir bien, tener un look actual y moderno. Además de que nos encanta que las chicas nos volteen a ver cuando vamos por la calle. Pero, por supuesto, ¿a quién no le gusta eso? El buen aspecto vale más que mil palabras. Cuanto mejor te sientas con la ropa que llevas, más confianza tendrás en ti mismo. Y por consiguiente, más oportunidades tendrás, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Además, será esencial que tengas en cuenta algunas ideas claras sobre qué es lo que tenemos que hacer cuando se trata de elegir determinado tipo de ropa para cada ocasión. Y algo importante, que pocos hombres valoran, cómo tener trucos de estilo únicos que pueden hacer la diferencia. Recuerda, a veces no es solo cuestión de llevar un buen outfit, sino cómo hacer que resalte. Es por eso que a continuación te damos una lista de algunos trucos de estilo que te harán ver distinto del resto y que, claro, a las chicas les encanta. Ahora sí, si ya le diste like por nuestra edición, Comencemos. 1. Usa un reloj. Lo sabemos. La mayoría de los hombres usan un reloj. Pero no cualquier reloj hará la diferencia. Algo que un buen reloj sí hará. Y con esto, nos referimos a un reloj formal. Ya sea de metal o de cuero. No necesitas derrochar dinero en un reloj caro. Solo busca uno que te guste y que se te vea muy bien. Independientemente del outfit que uses, incluso si llevas ropa deportiva o vas al gimnasio, llevar un reloj elegante que resalte hará la diferencia, ya que llamará la atención. Y creemos, las chicas no podrán evitar mirarte. Esto es simple de explicar. Este tipo de relojes crean un estatus alto. Algo que las chicas buscan en un hombre. 2. Usa camisa. Está de más mencionar que a las mujeres les encanta un hombre con camisa. Y esto no es difícil de entender. Una camisa demuestra formalidad y elegancia, haciendo más atractivo a un hombre. Algo que una simple camiseta no hará. Así que ya lo sabes. Si eres de los que no les gusta usar camisas, lo mejor será que cambies esa mentalidad y las uses de vez en cuando. Notarás de inmediato la diferencia. Y un tip. Plancha bien tu camisa antes de usarla, ya que de nada servirá si la llevas toda arrugada. Esto creará un efecto contrario a lo que buscas. 3. Arremanga tu camisa. Hay una gran diferencia entre llevar una camisa de la forma común y llevarla de una manera que llame la atención. Pero con esto, no nos referimos a levantar el cuello. Eso se ve horrible. Estamos hablando de arremangar las mangas. Debes saber que las mujeres aman los brazos de un hombre. En especial, la zona de la muñeca. Es por eso que será un punto a tu favor. Y sabemos que ya lo has hecho en más de alguna ocasión. Para arremangar las mangas, debes hacerlo de la forma correcta. Si no, solo se verá un bulto en tu brazo. Dobla poco a poco las veces que sea necesario, pero sin llegar al codo. Si es necesario usar un sujetador, puede ser una liga de caucho o de tela. Esto para mantener la manga en esa posición. 4. Muestra tus piernas. Este no es un secreto a voces. A las mujeres les encantan las piernas de los hombres. Es una de las zonas del cuerpo masculino que más les llama la atención. ¿A poco creías que ellas van a un partido de fútbol simplemente porque aman este deporte? Bueno, puede ser que sí. Pero sin duda, no pueden evitar mirar esa zona en los jugadores. Las piernas son una zona del cuerpo muy llamativa. Claro, tú ya lo sabes, ya que de igual manera a los hombres nos encantan las piernas de las mujeres. Es por eso que mostrarlas de vez en cuando te hará muy atractivo frente a las chicas. Llevar unos shorts o bermudas de vez en cuando harán la diferencia. Lo que importa es que no trates de ocultar siempre esta zona. 5. Viste de negro. El color negro es muy popular, dado que es el único color que ayuda a estilizar la figura. Es por esta razón que muchos optan por tener varios atuendos en el armario y combinarlos, creando una gran variedad de outfits. Pero si lo que quieres es un estilo único y que a las chicas les encanta, entonces debes vestir de negro de los pies a la cabeza. Y no, no nos referimos únicamente a un look rockero estilo punk, sino a un estilo de forma casual o elegante. Unos chinos, una camiseta o una camisa y un blazer negro son ideales. Y por supuesto, no olvides los zapatos del mismo color. Tendrás un look único que las chicas encontrarán irresistible. Amigo, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.